El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que presentaron ante la Suprema Corte, senadores de la República, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar la Ley de Seguridad Interior. En el acuerdo de admisión, el ministro instructor ordenó notificar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión señaladas como autoridades responsables en las demandas para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles que marca la ley. También piden al Congreso de la Unión envía a la Suprema Corte los antecedentes legislativos de la norma impugnada. Se percibió a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo ordenado se les impondrá una multa. Todas las demandas sobre este tema han sido turnadas al ministro Pardo Rebolledo, quien hasta el momento ha admitido a trámite las acciones presentadas por los diputados, senadores, el INAI, el Ombudsman Nacional y la controversia interpuesta por el municipio de Cholula, Puebla. Solo desechó la acción presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, pues los partidos solo pueden impugnar normas de índole electoral. Se dio a conocer que también ingresaron una controversia presentada por el municipio de Hidalgo, del Parral, Chihuahua y una acción interpuesta por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro cuestionando la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.